Servicio exclusivo de Mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. Bueno, inicialmente hemos hecho una decoración... ...más o menos encaminada a ambientar el restaurante... ...al estilo de la Feria Sevilla, al estilo andaluz. Luego pues también haremos alguna que otra... ...ambientación musical, con su tablao flamenco y sus cosas. Tablao no vamos a poner, pero vamos... ...por la experiencia del año pasado... ...sí que hubo algunos que otras clientas... ...que se animaron un poco a salir a bailar... ...pero bueno, de forma espontánea. Te hemos preparado inicialmente para hacerle... ...la recepción al cliente, pues invitarle una copita... ...de vino, del vino de Cádiz, del Barbadillo... ...y luego pues le pondremos alguna tapita típica allí... ...como bien me sabe, o alguna puntillita... ...bueno, tenemos algo preparado con calamares, etcétera... ...alguna fritura de pescado y de ese tipo, ¿no? Bueno, el resto del año, como tú bien has dicho... ...es un restaurante de corte moderno... ...que, bueno, la cocina es una cocina de tipo mediterránea... ...mezclamos algo, pues algún tipo, algún plato típico oriental, etcétera... ...y, pues en esta ocasión vamos a hacer una combinación... ...con el más puro estilo sevillano, andaluz, feria de abril... ...pues con ese estilo moderno, ¿no? Pues en general tenemos una aceptación bastante, bastante buena... ...tenemos una clientela muy fija, muy fiel... ...desde que se inició este proyecto del restaurante... ...eh, vamos ampliando con clientela nueva... ...vamos abriendo fronteras, porque ya no solo es en Madrid... ...sino a nivel nacional tenemos muy buena, muy buena clientela... ...e inclusive ampliamos a nivel internacional... ...tenemos clientes a nivel internacional. Bueno, hemos ajustado el precio, pues, dadas las condiciones económicas... ...entendemos que la gente hoy en día, pues, busca eso... ...una buena relación calidad-precio y sobre todo un precio económico... ...nosotros, sinceramente, hemos ajustado tanto, pues, que estamos ahora... ...en torno, pues, eso, unos 20 euros más o menos, con todo incluido, ¿no? O sea, inclusive, pues, eso, pues, con un rebujito... ...el que quiera una manzanilla, un fino, pues, sin ningún problema... ...y una buena oferta gastronómica, porque una de las críticas... ...bastante buenas que tiene el restaurante, en cuanto a que la comida... ...es muy, 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 muy buena, una comida elaborada... ...buena materia prima, y, pues, eso, que tenemos muy buena relación calidad-precio. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. AutoWeeds, always on time.